en el nombre de nuestro Señor y Dios sean todos bienvenidos a este servicio en español de la iglesia Filadelfia estamos aquí reunidos una vez más para exaltar el nombre del Señor para adorarle para bendecirle para aprender de su palabra para escuchar su consejo para hacer y parecernos cada día más a Jesús ese es el objetivo como discípulo de Cristo que tenemos cada día en nuestra vida aprender a seguir sus pasos aprender a ser como Él este día tenemos en la escuela dominical fiesta verdad hoy vamos a hacer fiesta con los niños y estamos agradecidos con Dios porque han podido ellos estar perseverando en sus clases aprendiendo sus versículos bíblicos y me gozo mucho en el Señor porque ellos son un ejemplo para cada uno de nosotros que tenemos como dijo el Señor Jesús para entrar en el reino de los cielos tenemos que hacernos como niños porque ellos son sencillos y ellos creen y abrazan con su corazón lo que se les enseña y esa es la enseñanza para nosotros aprender a ser como niños en cuanto a la palabra de Dios abrazarla creerla dormir soñar con la palabra de Dios que nos hable el Señor por eso el Salmo 143 8 dice David hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma ese es el deseo de cada uno de nosotros poder escuchar la voz del Señor y que Él enderece nuestras veredas y que Él nos guíe por camino de justicia así que una vez más bienvenidos a Servicio en Español vamos a gozarnos alabar el nombre de nuestro Dios y a regocijarnos recuerde que la palabra del Señor dice que donde están dos o tres o cien o mil en mi nombre reunidos ahí estoy yo así que nuestro Dios es nuestro principal invitado y Él está aquí con nosotros tengamos una actitud positiva positiva para alabar y exaltar a Dios para escuchar su palabra y su consejo incline su rostro y vamos a orar al Señor buen Dios y Padre te exaltamos y te bendecimos te adoramos Señor gracias por tu misericordia gracias Señor porque un día más tú nos permites Señor disfrutar de ellas cuán hermosas son cuán agradables son tus misericordias gracias por tu misericordias cada mañana Señor gracias por tu fidelidad gracias por tu bondad estamos aquí con corazones alegres agradecidos por tu infinito amor con el cual tú nos has rodeado gracias en el nombre de Jesús te exaltamos y recibe la alabanza que viene desde nuestro corazón para ti Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor amén hermanos buenas tardes una vez más Dios le bendiga gracias por estar con nosotros y como dice nuestra hermana juntos adoremos y alabemos este Dios poderoso amén el Señor marchando va y su pueblo junto a él está amén su gloria en nuestras vidas brilhará su victoria nos ha dado ya y su abrazo su gloria en nuestras vidas brilhará nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquista en mi vida el capitán es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar en mi vida el capitán es Cristo marcharemos ante su presencia marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar el Señor el Señor marchando va y su pueblo junto a él está su gloria en nuestras vidas brilhará su victoria su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquista en mi vida en mi vida el capitán es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar en mi vida el capitán es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar 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 Cante conmigo en mi vida En mi vida el capitán es Cristo Marcharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar No hay armas No hay armas que nos puedan derrotar Amén Gloria a Dios, gloria a Dios Si usted cree en esta verdad Que no hay armas que pueden derrotar El pueblo del Señor Alabe a este Dios poderoso Dile a Él gracias Señor Gracias porque yo soy parte De este pueblo victorioso en Ti Que no hay armas que puedan quedarse de pie Que no hay armas que puedan derrotar El pueblo del Señor que clama Que ora, que está vigilante Que está buscando por su presencia No hay armas que puedan derrotar El que tiene fe en este Dios poderoso Que mueve las montañas Que rompe las cadenas Sale de este lugar con eso en su corazón No hay armas No hay armas No hay trampas del enemigo No hay mentiras del enemigo No hay levante No hay gente Que pueda derrotar el pueblo del Señor Amén Amén Él es el rey infinito Él es el rey infinito Él es el rey de mi corazón Amén Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de los cielos Seré para Él ser más fiel Pues mi vida con poco sonó Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Tú eres el rey, Señor Mi vida daría sus pies Y Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Rey de la total autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Rey de la total autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey que viene Su prueba de paz Amén, 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 amén Que precioso será este día Cuando nos encontraremos con nuestro Dios Amén Declaramos Que ni la muerte puede detener nuestro Dios Y que quien está en Él Este tiene vida porque Él es vida Es fuente transbordante de vida Amén Él es venido para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia La luna entristeció El sol se apagó Murió el Salvador del mundo Su reino cruz Su sangre derrió El peso del pecado Su sangre derrió El final le suspiró El cielo El cielo ignoró El Hijo nace Si no entendemos La guerra Él ganó La muerte Dejó El cielo Fue Será El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Todo es por siempre, Él es digno, el vivo está, el vivo está. La tierra gritó, la pedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre, Él la gloria es, por siempre, Él saltado es, por siempre, Él es digno, el vivo está, el vivo está. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y yo les comprendo porque es difícil con nuestra mente humana de mencionar cuán grande es el poder de Dios Aunque tantos milagros Él hacía por donde andaba Yo tento imaginar que quizás en el corazón de ellos era difícil creer en aquel momento en un poder tan grande de resucitar a sí mismo Y la palabra dice que tomé bien y dice si es tuyo quiero ver, quiero que me pruebes Jesús dice usted he creído porque vio pero los que no tuvieron la oportunidad y creeran Estos son bienaventurados, es tan precioso creer aunque no hemos visto con nuestros propios ojos Pero tener dentro de nosotros en nuestro corazón ese sentir que nos confirma que es real, que nuestro Dios no está muerto Que Él está vivo y que Él está obrando y que Él está presente y que Él es poderoso y que rompió las cadenas, las ataduras Cumplió con todo lo que necesitaba para que tú y yo hoy pudiésemos decir que somos libres Que somos libres y vamos a cantar en esta última canción en totalidad a ti rindo alma y corazón No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor Toma nuestra alma Señor, nuestro corazón Padre Toma nuestro vivir Señor para ti a cada día Padre Amén Amén. 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 Amén, Señor. Toma-me en tus brazos listos, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Amén. Amén. en tus brazos Cristo toda mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómalo mi buen Señor en totalidad en totalidad a ti en tu alma y corazón no tengo nada más que dar tómalo mi buen Señor tómalo mi buen Señor tómalo mi buen Señor tómalo mi buen Señor en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómalo mi buen Señor Toma-me en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me en tus brazos Toma-me en tus brazos Toma-me en tus brazos Gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor por este momento Señor Juntos con mi iglesia Señor Te damos honra Señor y gloria Padre Te merecimos Señor, Tú eres Señor y Santo Dios Poderoso Te alabamos Señor, te adoramos Padre Te adoramos Jesucristo, te adoramos Espíritu Santo de Dios Aleluya Señor, aleluya Padre Amén Solo acordar a los hermanos de nuestro servicio de oración Que ahora está en los días miércoles Ha sido una alegría muy grande tener a los hermanos en el miércoles pasado Y este próximo miércoles aquí estaremos a las seis de la tarde Primero Dios para hablamos un poco más y aprendemos más de este Dios De su palabra, de su propósito para unirnos como hermanos Amén Vamos a orar por nuestro hermano Helgi Padre, te presentamos la vida Señor de nuestro Pastor Helgi Señor y pedimos que sea tu Espíritu Santo a través de la vida de Él Hablando a nosotros, enseñándonos, moldeándonos, llamando la atención Traendo Señor refugio Señor, aliento Señor gozo a nuestro vivir a través de tu palabra Señor Le damos gloria Señor y deseamos ser bienvenido Espíritu Santo de Dios A orar Señor en este lugar A orar en nuestro corazón Señor por tu palabra Señor Que es viva y es verdad Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Oh Parecía apagado Amén hermanos Hoy quiero seguir con una serie que hemos empezado hace semanas y quizás meses Hemos empezado una serie de la primera carta a la iglesia en Corintio Y las semanas que vienen quizás voy a seguir con esto No quizás terminar, podemos terminar quizás en el otoño o en otro tiempo Pero hemos cumplido los primeros siete capítulos en esta carta Y estamos en el capítulo 8 Entonces si tienen sus Biblias pueden abrir conmigo en la primera carta a los Corintios capítulo 8 Y yo creo que esta carta es tan importante para la iglesia de hoy y en cualquier tiempo Porque lo que vemos en esta iglesia es tal humano Algo que vamos a ver en cualquier iglesia, cualquier comunidad cristiana Y los problemas que ellos están luchando son los mismos problemas que nosotros tenemos hoy Las tentaciones que están luchando son las mismas tentaciones que tenemos hoy Y en este capítulo 8 trata de cómo nosotros hablamos uno a otro Cómo nosotros pensamos a nuestros hermanos Y qué hacemos cuando vemos las cosas en una manera diferente Cuando no estamos de acuerdo Y cuando nosotros tenemos Uno puede decir cuando nuestra fe es un poco diferente Y habla de las cosas que quizás Bueno, esto es la Biblia Hay cosas que no están en la Biblia Cosas que quizás algo nuevo Algo que es parte de una tecnología nueva o algo así Que no claramente la Biblia habla o toca ese tema Las iglesias en el mundo van a pensar de maneras diferentes Y yo puedo dar ejemplos Por ejemplo, yo en el libro de Hechos Después, en la reunión de los apóstoles en Jerusalén Han decidido que los páganos Los que no son judíos No necesitan circuncirse Circuncidarse Es una palabra de cada día Que se usa mucho Gracias por el ayudo Circuncidarse O no Que era una pregunta grande Era una pregunta muy grande para judíos Que querían seguir la ley de Moisés Las tradiciones de sus padres Y están predicando Ven toda esta gente Y entienden Que si nosotros no enseñamos a ellos a hacer lo mismo Esta cultura Esta identidad Con el tiempo vamos a perderlo Esto fue muy importante para ellos Han decidido que El Espíritu de Dios Le están revelando Que esto no es necesario Y en el fin Han decidido Si se guardan De fornicación De De Alabar A las Las ídolas De sangre Y carne De De animales Asfixiados Algo así Cosas que quizás no son Gran parte de nuestras vidas De hoy Pero esta es parte De sangre Yo he crecido En esta iglesia Y en mi juventud La enseñanza fue que Comer sangre Es un pecado En Islandia Hay una comida muy tradicional Que es como una Salsicha o algo Con sangre Y es casi Solo sangre Grasa Y Tipo de grano Algo así Es como Más o menos sangre Esto es muy tradicional Cada año Mucha gente lo come Nunca Lo he probado Porque en mi juventud Había una enseñanza Que estos cristianos No hacen Yo No sé Si esto es una enseñanza Muy Común En el mundo Porque si uno quiere Seguirlo Estrictamente No se puede comer carne Sin Como Desangrarlo Antes Y esto Es un proceso Que en mi casa Al menos Nunca hemos hecho Que En la carne Hay sangre Siempre Y si uno quiere ser 100% En esta manera Pero Es algo que yo Si tú comes sangre No te voy a juzgar Mi punto de vista Hoy es que Esto no es Algo que enseña La palabra de Dios Pero porque Fue parte de mi Crecimiento Y mi juventud Yo no puedo He pensado Probarlo Porque no probarlo Pero es como Hay algo en mi Que yo Simplemente No puedo Si yo Si yo lo hago Yo puedo entender Que no hay problema Pero mi corazón Me voy a sentir mal Recuerdo Cuando yo estuve Estudiando Teología Había un instituto Bíblico Esto fue Después los exámenes Todos Estamos Descansando Después un tiempo duro De aprender Cosas Y estudiar Y revisar Antes de los exámenes Y algo que nos decidió Es que Podemos ir A la cine Había un cine Muy grande Cerca de la escuela Y Todo el mundo Vamos Vamos al cine Esto fue De verdad Yo creo que Nadie sabía Que Que películas había Esto no fue El punto El punto fue Hacemos algo juntos Fuera de esta escuela Y Yo recuerdo Un hermano De los Estados Unidos Con mucho más La mayoría La mayoría De nosotros Tuvimos 20 años Algo así Él tenía 40 Algo Él fue como Más Maduro que nosotros Y Le hemos invitado Ah no No quiero No Ah vas a hacer algo No voy a quedarme aquí Ah vas a estar solo Venga Venga Y yo pensaba Ah quizás porque Él tiene más edad No quiere venir No eres bienvenido En el fin Él le ha explicado Hermano Cuando yo Era más joven En mi iglesia Había una enseñanza Muy fuerte Que ir al cine Es un pecado Y hoy Es como yo No pienso así Y no Les estoy juzgando Para mí No es un problema Si ustedes Se van Pero yo tengo Que quedarme aquí Porque si me voy Me voy a sentir mal Me voy a sentir Como estoy algo Algo Incorrecto Yo puedo decir Yo también Cuando yo era joven Esto también Era una enseñanza Y lo que es interesante Hoy Es que Yo no creo Que hoy en día La cine Es la amenaza Más grande De la vida espiritual Es algo que tenemos En el mano En la mano En la bolsa En la vida Esto Esto hace 30 años 40 años 50 años Quizás fue diferente Pero hoy Las cosas se han cambiado Tanto que Quizás Lo que no importa Es la casa En que entras Pero lo que vas a hacer Porque en la misma casa Puede Haber un cine Pero también Un lugar de conciertos Quizás una iglesia Que se congrega ahí ¿Me entienden? Es como Hay cosas Que pueden ser muy fuertes Dentro de nosotros Que podemos entender Que quizás Esto no es La palabra de Dios Pero viene de mi tradición Viene de mi cultura Viene de mi crecimiento Yo recuerdo La primera vez Que hemos tenido Un reunión aquí Durante el invierno Con la iglesia internacional Fue muy cerca De navidad Y yo he encendido Muchas velas Dice velas ¿Sí? Luces Que se pueden encender Y para En Islandia Las velas Como significan Esperanza Porque durante el invierno Puede ser Están muy oscuros Muchas tinieblas Y había un dicho Que El que Apaga Una cela No, una vela Mata A un marinero Esto fue algo así Si tú lo haces Vas a matar a un marinero Esto que No creemos Que si hay una vela Y tú haces Que un marinero No es esto Porque En los pueblitos Antes de Del tiempo Antes de la ¿Cómo se dice? Avenir Antes de que Tuvimos Luces eléctricos Las familias Han puesto Velas En las ventanas Para que los marineros Podían encontrar El camino a casa Porque cuando Hay oscuridad Por todo Un luz pequeño Se puede ver Por kilómetros Y entonces Fue como algo Si hay una vela No puedes apagarlo Quizás hay un marinero Que está perdido Y la luz Va a guiarle a casa Para nosotros Esto significa La vela Esto es esperanza Es vida Algo que te puede salvar Pero yo recuerdo Una hermana que venía Y fue como ¿Qué es esto? ¿Qué es pasando? ¿Qué lo ha hecho? Se fui yo No te gusta Y ella venía De un lugar Donde hay mucha Brujería Y muchas cosas Y para ella Fue un lugar Con más sol Y para ella Una vela Se usa Para brujería Ella ha entrado En la iglesia Y fue como Un choque Fue algo Algo malo Algo oscuro Y hemos hablado Y yo creo Que ella ha entendido Que para nosotros Es algo diferente Pero yo Yo podía ver Que esto Molesta para la hermana Yo lo entiendo Yo no estoy diciendo Que nada mal Pero Hay que entender Que hay cosas Que en un lugar Puede significar algo Que quizás en una iglesia Puede significar algo Y de una tradición Puede ser importante Pero de verdad Si vemos la palabra De Dios Quizás no viene De la palabra Es algo De nuestro contexto Entonces Cuando leemos El capítulo 8 En la primera carta De los corintios Está hablando De esta cosa Y vamos a leer Los primeros Ocho versículos En cuanto A los sacrificados A los ídolos Es cierto Que todos Tenemos conocimiento El conocimiento Envanece Mientras que el amor Edifica El que cree Que sabe algo Todavía no sabe Como debiera saber Pero el que ama A Dios Es conocido Por él De modo que En cuanto a comer Lo sacrificado A los ídolos Sabemos que un ídolo No es absolutamente Nada Y que hay Un solo Dios Pues aunque Aunque haya Los así llamados Dioses Ya sea en el cielo O en la tierra Y por cierto Que hay muchos Dioses Y muchos señores Para nosotros No hay más Que un solo Dios El Padre De quien todo Procede Y para el cual Vivimos Y no hay más Que un solo Señor Es decir Jesucristo Por quien todo Existe Y por medio Del cual Vivimos Pero no todos Tienen conocimiento De esto Algunos siguen Tan acostumbrados A los ídolos Que cuando comen Carne A sabiendas De que ha sido Sacrificada A un ídolo Su conciencia Se contamina Y por ser débil Se contamina Por ser débil Pero lo que comemos No nos acerca A Dios No somos mejores Por comer Ni peores Por no comer Y esta pregunta Para nosotros Quizás No toca Nuestra vida Tanto Que está hablando Carne Sacrificada A ídolos Esto yo puedo entender Si nosotros Hubiéramos sido Páganos Haciendo sacrificio Lo que Lo que han hecho Normalmente Es que Ir al templo Y para comprar Carne Normalmente Para comprar Animales Había un mercado Al lado Del templo Muy cerca Del templo Y has comprado Un animal Te vas Al sacerdote O cualquier persona Que lo hace Sacrifican A un Dios A un ídolo Y había muchos Y esto Yo creo que En cada mundo Pago Había un Dios Para Siembra y cosecha Para salud Para niños Para guerra Para cualquier cosa Había un Dios Para todo Y como los griegos Había altares A dioses Desconocidos Creemos que quizás Hay un Dios Que no sabemos Quién es El Dios Desconocido Y si esto Fue tu vida Y yo creo Que Quizás Es porque soy Pentecostal O quizás Porque he visto Cosas Yo creo que En el mundo Hay bueno Y malo Yo creo que A veces Cuando se están Adorando A una cosa Hay oscuridad Hay poder Hay algo malo Como Al otro lado De esto Y a veces Quizás Han visto Cosas Han sentido Cosas Han sentido Poderes Espirituales Antes Y para ellos Después de recibir A Cristo Han sentido La oscuridad Que había En esto Y todo Conectado Esto Es malo Yo Es como Esto Como volver La espalda Esto Yo quiero Nada hacer Con esto Pero si tú Quieres Comprar carne El mercado Está al lado Del templo Porque el sacerdote Va a sacrificar El animal Quemar Un parte Comer Un parte Y quizás A veces Había como Fiestas Y quizás tú Con tus amigos O compañeros Te vas a sentar Y comer Una porción De la carne Pero un parte Fue del templo Al mercado A vender Para pagar salario Para los sacerdotes Para pagar las cosas Para Para Tener Para que el templo Tiene un ingreso Entonces Si tú Si te vas Al mercado Casi cierto Es casi seguro Que toda la carne Viene del templo Y esta carne Viene Del altar Dedicado A un dios O demonio Un poder oscuro Que no es Y no quieres Ningún parte De esto Y entonces Por un cristiano Es que se puede comer Carne Sacrificado A ídolos Cuando leemos Este capítulo Es como el apóstol Está diciendo Que sí Él está diciendo Que sabemos Que solo hay un dios Sabemos que solo hay Un señor Un señor El señor Jesucristo Por quien todo existe Y por medio del cual Vivimos Que Este animal Antes de ser Sacrificada Ocado A un dios Un ídolo Era creado Por dios Era parte De la creación Del señor Y todo En el mundo Pertenece a él Es como Él está diciendo Que De verdad Que no hay Otros dioses Que de verdad No hay otros poderes Pero Esto puede Molestar A nuestra Conciencia Él está diciendo Que si esto Molesta A tu conciencia Es mejor Que no hacerlo Si tú lo haces Y tú Estás pensando Del sacerdote Matando al animal Quizás No sé Cantando O ahorrando Palabras que No son buenas Yo no quiero Ningún parte En esto Es mejor No comerlo Es mejor No tocarlo Lo que dicen En el principio El conocimiento Envanece Mientras que El amor Edifica Y él está Hablando Es interesante Que él habla De conocimiento Es que Conocimiento Te ayuda a entender Que no hay problema El conocimiento Que Bueno En la verdad Solo hay un Dios Que tiene mucho más poder Que estos Estos seres malos O Espíritus malos O cualquier cosa Solo hay un Señor Es como está diciendo Que nosotros Con nuestra fe Podemos entender Que no hay problema Pero no todos Tienen este conocimiento El conocimiento Envanece Nos hace sentir Como orgullosos A veces Y a veces Quizás Nosotros sentimos Que nosotros somos Grandes O fuertes O sabios Pero el que no entiende Como yo Es un poco menos Alguien que yo Yo soy mejor Que tú Yo soy Yo tengo conocimiento Tú eres un tonto Esta actitud Pero es interesante Que el propósito De ser un cristiano No es tener conocimiento Cristo no ha dicho Que el mundo Van a conocerles Como mis discípulos Porque tienen Tanto conocimiento Porque tienen Una teología Muy definida Muy grande Con respuestas A cada pregunta Van a conocer O van a saber Que son mis discípulos Porque aman Uno a otro Y yo lo veo Como cristiano Y yo puedo decir Durante mis estudios En un instituto bíblico Había un profesor Que un maestro Que ha dicho algo Que me ha tocado Porque él era De mi punto de vista Como el maestro mejor En la escuela Tenía mucha sabiduría Había estudiado En un instituto grande Y con mucho respeto Y él ha dicho Que después Sus estudios Sus estudios largos A veces Yo he estado En una iglesia Y hay un Alguien Predicando Una persona Que quizás No tenía Las mismas oportunidades Que yo Una persona Que quizás Ha recibido Su llamada Al ministerio Mucho más tarde En la vida Y no podía ir A escuela Por diez años O el tiempo Que él ha estado estudiando Y está diciendo Algo que yo Con mi conocimiento Sé que no es correcto Está explicando Algo que yo De mi punto de vista Parece un poco Tonto Parece un poco Simple Es como el Señor Un día Ha hablado Mi corazón Porque yo estaba Luchando Con ser orgulloso De juzgar A mi hermano Es como el Señor Me ha hablado Es como mira tus manos Y yo he hecho así Entre tus manos Hay espacio Por tu cerebro Tu cerebro No es más grande Que esto Cerebro Que he dicho Ok Cerebro Cerebro Había como Preguntas Como no Cerebro Y tu cerebro No es más grande Que esto Y cuando pensamos Cuál grande Es Dios Todo lo que yo No sé de Dios Es mucho más De lo que yo sé Y cuando alguien Con corazón Sincero Alguien que quizás En su vida De cada día Es mejor Siervo de Dios Que yo Alguien que es Más sincero Alguien que quizás Tiene una vida De oración Que yo nunca tendrá Tendré Alguien que quizás Tiene una obediencia Al Señor Que yo nunca Podría entender Quizás No tiene el conocimiento Que yo tengo Pero esto No me da el derecho De juzgarle Esto no me da el derecho De sentirme Orgulloso El que cree Que sabe algo Todavía no sabe Como debería saber Esto es Nosotros todos Y esto es Es un aviso Porque muchas veces En el cuerpo De Cristo Juzgamos Uno a otro Yo puedo decir Que Y la verdad Es Yo no sé De dónde Venía Esta Este sentir De ser Orgulloso Contra otros creyentes Yo he crecido En esta iglesia Y De mi punto de vista Había En la iglesia luterana Ni uno cristiano Ni uno Todos Todos ellos No saben Nada Saben Nada De la Biblia No saben Nada Del Espíritu Santo No saben Nada Y quizás En su gracia Durante los años Es como el Señor Ha puesto Personas en mi vida De otras Denominaciones De otras tradiciones Que me han enseñado Tanto del Señor Que yo Nunca He oído antes ¿Me entienden? Que quizás Parece diferente Hacen cosas diferentes Creen cosas diferentes Pero hermanos El que cree Que sabe algo Como yo Todavía no No sabe Como debería saber Porque toda la vida Podemos aprender Más de Dios Y Y siempre Hay más a aprender Y Y quizás El El apóstol Nos está Nos está Ayudando a entender Que conocimiento Es necesario Es bueno Estudiar La palabra De Dios Es bueno Estudiar Teología Es bueno Estudiar Doctrina Es bueno Pero el propósito De ser un discípulo De Dios No es conocimiento Es transformación Y esto Vemos Cuando hay Amor A nuestro Vecino El que cree Que sabe algo Todavía no sabe Como debería saber Pero el que ama A Dios Es conocido Por él El amor Es más fuerte Y más importante Que sabiduría Y yo Cuando yo digo esto Para mí Es como Amo Sabiduría Amo estudiar Amo aprender Más Pero Pero lo que El apóstol Nos está enseñando Es que Como cristianos Y en esta iglesia Personas de países Diferentes De iglesias Diferentes De nominaciones Diferentes Vamos a tener Ideas diferentes Entendimientos Diferentes Quizás doctrinas Diferentes Pero El propósito De congregarnos No es tener Una guerra Para ver Que ideas Van vencer O que tiene La mejor Doctrina O mejor Teología Si amamos Uno A otro Si apoyamos Uno A otro Si ahorramos Uno Si mostramos Lo más importante No es el conocimiento Pero el carácter Que el Señor Está formando En nosotros Y por esto Esto es que El apóstol Nos está enseñando En la palabra De Dios Y lo que es interesante Porque Yo soy una persona Que me gusta mucho Entender las reglas Me gusta mucho Si estoy en un lugar O si estoy haciendo Un deporte O algo Entender exactamente Cómo son las reglas Y Yo sé que Mi cuerpo No es testimonio De esto Pero hace años Yo he hecho mucho Crossfit Quizás no se puede ver Hay que creerme Y En Crossfit Hay movimientos Muy como Técnicos De cómo Hay un peso Y Cómo hacer Es muy Esto me gusta No es el peso Es cómo lo haces Que es importante Y Yo Por aprender Muy bien He comprado libros He visto Videos He hecho Mis deberes En mi casa Para entender Cómo hacerlo Cómo Usar mi cuerpo En esto Yo recuerdo Una vez Aaron estaba Conmigo Estuvimos juntos En el gym Este lugar Y el Entrenador Se dice Ha dicho Y cómo Ahora me falta La palabra Una Una repetición Se puede decir Hacer la cosa Por ejemplo Si el propósito Haz esto Veinte veces Una Sí Una levanta Se puede decir Una repetición Quizás Bueno Y estuvimos Haciendo Ahora no tengo La palabra Pero algo No fue esto Y ahora Dame una Una repetición Perfecta Y Aaron Empezó A sonreír Porque él Sabía Ahora No puede Cuando me ha dicho Haz una Perfecta Es como Fue demasiado Para mí Pensar Tengo que tomar Una pausa Darme Permiso De hacerlo En una manera Imperfecta Para que pueda hacerlo ¿Me entiendes? Me gusta entender Las reglas Y entonces esto El apóstol Está explicando Un problema Pero no nos da Una respuesta ¿Cuál es la regla? Es que podemos O no Él está diciendo Depende De tu corazón Depende De cómo tú Te sientes En tu corazón Cómo te sientes Delante de Dios Y lo que es interesante Es el peligro Lo que yo he visto Durante mis estudios Que quizás Había mucha gente Aprendiendo cosas Que fueron diferentes De las cosas Que han recibido Como enseñanza En su iglesia Y había algo Que han cambiado Su manera de vivir O sus opiniones Y empezaron A hacer cosas Que no han hecho antes Por ejemplo Ir al cine O algo así Y yo he visto Muy fuerte Que fue muy claro Que había algunos Que lo han entendido Aquí Pero todavía Era contra Lo que había aquí Y cuando uno Hace esto Cuando uno Va Contra Su conciencia Es peligroso Y Martin Luther El reformador Una vez Había Una de sus pruebas Había una respuesta Que durante este tiempo No recuerdo Si lo he leído O oído Pero yo Yo estaba mirando Mis compañeros Esta lucha Que había En un contexto nuevo Cultura nueva Lugar nuevo Quizás fuera De sus padres Por la primera vez Y Luther ha dicho Que ir Contra Su conciencia Ni es Seguro Ni sabio Ir Contra Su conciencia Mientras Quizás Tú sabes Aquí Que no hay problema Cuando tú Te vas Contra tu conciencia Vas Perder Todo 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 Sentido De lo bueno Y lo malo Porque quizás Entiendes Que no hay problema Pero siente Como Y por eso Yo creo Que cuando el apóstol Escribe en una otra carta Todo En el libro De los hebreos Creo Todo Que no viene De fe Es pecado Si yo En mi corazón Hay algo Es comer Esta carne Es Ver esta película Ir a este lugar Hacer esta cosa Si quizás Aquí Yo puedo Racionar Con lógico Yo puedo entender No hay problema Pero Siente mal Aquí Es como Es como Hay duda En mi vida Y yo prefiero Hacer lo que es Confortable En lugar De hacer lo que Yo creo Agrada a Dios Estoy Estoy Haciendo Contra Mi conciencia Y esto es peligroso Y esto no es de fe Si no hay fe En mi corazón Hacerlo No es correcto Y esto Yo puedo decir Para mi Un hombre Que me gusta Las reglas Me gusta saber Lo correcto Y lo incorrecto Y como Si o no Pero puede ser Diferente Entre personas Y en una Congregación Como nuestra Hay que entender Que quizás Hay personas Que no hacen Cosas Que para mi Son muy fáciles Y quizás Algo que para mi Es fácil Es un problema Es un problema Para mi hermano O mi hermana Y cuando hay esto El apóstol Está diciendo Lo que hacemos No es luchar Quien tiene razón No es Voy a hacer algo Para amenazar O para desafiar A mi hermano Muestro Cariño Y amor Guardo La paz Voy Muestro Respeto A la opinión De mi hermano O mi hermana Yo recuerdo una cosa Que había Fue muy polémico Y todo es polémico En este país también Fue Es que un cristiano Puede usar alcohol O no Y yo recuerdo Yo Tenía He crecido en una iglesia Que fue un Fuerte no Un no fuerte Y Y tal radical Que yo puedo decir Como joven Para mi Entre alcohol Y heroína No había mucha diferencia Es malo Este diablo Te va a matar Como fue Un fuerte Estudiado en Bélgica Que es como Parte de la Sur De Europa Y durante La primera semana Yo recuerdo Un hermano Italiano Crecido en Alemania Llamado a la puerta Vamos Yo y un otro Fuimos nuevos Nuevos Vienen con nosotros Vamos al bar Yo dije Ja ja Creí que fue una broma Ja ja Si ¿A dónde va? Que están No Vamos al bar Tomar algo Yo No lo he creído Al bar Que Explícame ¿Qué significa Un bar? ¿Qué se vende En este tipo De bar? Y ellos Tenían el plan De usar Un coche De la escuela Del instituto Bíblico Un coche Dado Por misiones Ir Ir a un bar Y para mí Yo recuerdo Durante mi tiempo Como estudiante En una escuela No cristiano Mis amigos No cristianos Han mostrado Respeto Que yo Por causa De mi fe No tomaba Para ellos Esto Podían entender Ahora estoy En un instituto Bíblico Un lugar Para estudiar La Biblia Y hay un hermano Pentecostal De otro país Y Invitándome A un bar Y no para evangelizar Esto fue La segunda pregunta Evangelizar Y cuando yo Dicho Que ah no Quizás que no ¿De dónde vienes? Yo y mi Tuve un compañero sueco Que estuvimos juntos En un cuarto Un cuarto ¿De dónde vienen? Ah Escandinavos Quizás Su religión Prohíbe esto Ah Como Se han burlado Tanto De nosotros Ah Y como Y fue como 10 15 minutos Burlándonos Por venir De una otra Cultura Y después Se fue Y no había Y regresó Y nadie Ha muerto Nada así Pero yo Pero yo recuerdo En esta escuela Que esto fue Una pregunta Tal grande Y yo recuerdo Que los franceses Esto no era un problema Para ellos Españoles Italianos Como al sur Pero el norte Era más polémico Y yo Me sentío Mal Yo Yo recuerdo Que Es que Él puede ser Cristiano Porque Mis amigos No cristianos No me han Burlado De esta manera Y yo recuerdo Como años Después Estuve En una iglesia Francesa Pentecostal En Valencien En el norte De Francia Y cuando Hemos entrado Hemos venido Un poco Temprano Una hora Antes De la reunión Y no hemos Encontrado a nadie Parece Vacia la iglesia Y pero Hemos oído Algo Como un ruido Viniendo De un lugar Y hemos Como Buscado El ruido Y cuando Hemos acercado Hemos oído Más fuerte Más fuerte Más fuerte Hasta cuando Fue como Un ruido De un río Y yo recuerdo Esto fue como Una película Había una puerta Y al otro lado Había este ruido Hemos abierto La puerta Y fue como Un No sé Un fluye De oración Había un cuarto Lleno Esto fue antes De coronavirus No había Ningún dos centímetros Ante personas Un lleno De personas Orando al Señor En alta voz Y uno puede ¿Saben? Cuando entran A un Un lugar Donde hay Oración Fuerte Es como A veces uno Necesita cinco minutos Empezando a orar Para sentirse Para sentir el espíritu Para Este fluye Esto es como Uno entra Es como El fluido del río Te toma Estás orando Es como Y yo recuerdo Que estos hermanos Han tenido Una crea Diferente que yo En esta Área ¿Me entienden? Entrado Y yo he entendido Que hay cosas Que vemos Diferentes Pero esto No me hace Un mejor Cristiano Y la otra Persona Un peor Cristiano Y yo recuerdo Todo Esto Es En mi vida Nunca he estado En una iglesia Donde he sentido Algo tal fuerte Durante Esto fue Una iglesia Orando Una iglesia De oración Esto me ha tocado Muy fuerte Y esto también Me ha ayudado A entender Que cosas Que durante Mi juventud Comer sangre Tomar alcohol Ir al cine Estas cosas Que fueron Muy importantes Y para nosotros Algo que Yo creo Que nos ha Hecho como Lo que muestra Si tú eres un cristiano Bueno o no Quizás No vienen De la Biblia No son Tan claros Y quizás No Son importantes Para mí Pero No al Señor De la misma manera Estoy Tocando Quizás Temas Un poco Polémicas Pero Pero es importante Que no juzgamos A nuestros hermanos Que entienden Las cosas Diferentes Si están Siguiendo Al Señor Con su Conciencia Y en fe Y en obediencia A la palabra Y si leemos El resto Del capítulo Sin embargo Tengan Cuidado De que Su libertad No se convierta En motivo De tropiezo Para los Débiles Porque si Alguien De conciencia Débil Te ve A ti Que tienes Este conocimiento Como era El entemplo De un ídolo No se sentirá Animado A comer Lo que ha sido Sacrificado A los ídolos Entonces Ese hermano Débil Porque en Cristo Murió Se perderá A causa De tu conocimiento Al pecar Así Contra los hermanos Hiriendo Su débil Conciencia Pecan Ustedes Contra Cristo Por lo tanto Si mi comida Ocasiona La caída De mi hermano No comeré Carne Jamás Para no hacerlo Caer En pecado Lo que está diciendo También Que a veces Tenemos Conocimiento Algo que Yo puedo entender Entre mí Y Dios Algo que Cuando leo La palabra De Dios Que para mí No es problema Pero por mi hermano Es problema Yo puedo decir Esto me Escandaliza Un poco Esta idea Si un hermano Te ve Comer En el templo De un ídolo Para mí Es como ¿Qué? Porque Yo no quiero Entrar En un templo De un ídolo Yo no quiero Acercarme A esto Pero un hermano Un cristiano Sentado En una mesa Comiendo Carne Sacrificado En un Es como Quizás Yo soy el débil En estos versículos Él está diciendo Quizás Tú tienes Esta libertad En tu conciencia Tú puedes Hacerlo Con fe Con paz Delante de Dios Pero tú sabes Que hay un hermano Que piensa En una manera Diferente No desafía A tu hermano Con tu libertad Con tu libertad Si tú haces algo Que un hermano Cree que no puede Por ejemplo Está con el cine El hermano Que no quería venir El momento Que él ha dicho Que es mi conciencia Entiendo Que no es así Pero es mi conciencia En mi corazón Es como Por favor No vienes Yo no quiero Hacerte caer Yo no quiero Hacer algo Que va Va a darte Dolor Que va a confundirte Algo Que te va a dar Problemas Respeto Yo muestro Respeto A esto Y con la Comer sangre Yo puedo decir Yo Quizás No se puede ver Que yo he hecho Crossfit antes Pero quizás Puede ver Que me gusta comida Me gusta Comida buena Y hay cosas Que se hacen Con sangre Que es como Yo lo veo En la tele Wow Quiero saber Cómo es el sabor Quiero saber Cómo es Pero hermanos Yo no puedo Es como Yo entiendo Yo entiendo Que puedo Pero no puedo Si lo hago Va a cerrar Un problema Para mi conciencia No puedo Hacerlo De fe Porque muy dentro De mí De ser Niño Fue una enseñanza En la iglesia Y ahora Yo puedo decir Que mi entendimiento Ha cambiado Pero todavía En mi corazón Me siento así Y es peligroso Ir contra La conciencia Entonces Es mejor El apóstol Que está explicando Él es como El fuerte Él es el que No tiene Ningún Él tiene Tanta fe Que él Siente Que él Puede Entrar A un templo Y comer La carne Sacrificado A ídolas Delante Del sacerdote En este Templo Él tiene Que yo No tengo Ningún Temor Porque yo Creo en Dios Yo sé Que Cristo Es el único Señor Yo sé Que Dios Es el único Dios Estas cosas Son nada En comparación Con Jesucristo Él dice Si mi comida Ocasiona A un hermano Caer Yo prefiero Nunca Jamás Comer carne Más El conocimiento No es el propósito Conocimiento Nos puede hacer Creer Crecer El propósito De ser un discípulo Es crecer En amor Crecer En cariño El propósito No es tener La doctrina Perfecta Esto claro Que queremos Pero Más importante Que conocimiento Es mi corazón Más importante Que mi sabiduría Es como Yo soy Como Se puede decir Trato A mi vecino Y esto No solo Es para cristianos Porque yo puedo decir Hablando de mi propia vida Yo Y la verdad Pensándote la iglesia En que he crecido Estas actitudes Orgullosos Que yo tenía Yo no sé De dónde venían Quizás De mi Natura Pecador Yo no sé Yo no sé Pero yo Juzgaba Tanto A otros cristianos Y los que no creían Y He sido Había actitudes Que Juzgaban Tanto Y que yo creo Que Mis amigos No cristianos Como no tenían Ningún interés De hablar conmigo Sobre la fe Porque sabían Que para mí Esta oportunidad Voy a usar Para Predicar Y para Decirles Todos los malos Es como Entendían Que quizás Hay sabiduría Pero no hay amor Quizás hay sabiduría Pero me va a juzgar Y Y No solo Tengo que Mostrar Amor A mi hermano En la fe También A el que no cree También A la persona Que no Conoce El Señor Que no tiene El mismo Conocimiento Que yo Y yo puedo Decir que No tengo Tanta edad Quizás No soy Joven Pero Soy Un adulto Pero Yo puedo Decir que Con los años He leído Una Algo que Ha dicho Un Teólogo Judio Él ha dicho Cuando yo Era joven Me ha Impresionado Tanto La gente Sabia Ahora Cuando soy Viejo Me impresiona La gente Cariñosa Yo creo Porque sabiduría Es fácil Sabiduría Es aquí Mostrar cariño Y amor Esto Esto no es fácil Esto es algo Que pasa aquí Algo que hace Dios Y Vamos a seguir La semana que viene Con esta carta A los corintios Pero Me gusta Lo que nos está Enseñando El apóstol Hermanos Para nosotros En nuestra Comunidad Amamos Uno a otro Mostramos Como entendimiento Uno a otro Damos espacio Uno a otro Y entendemos Que no vamos a creer Todos en la misma manera Mostramos respeto Mostramos amor Porque El amor Edifica El Espíritu Santo Edifica Estamos aquí Para edificar Uno a otro Y apoyar Uno a otro Vamos a orar Señor Señor Te damos gracias Por tu palabra Que es En la misma manera Tal simple Y tal profunda Te damos gracias Porque sabemos Que lo más importante No es lo que hacemos Nosotros mismos Es la obra Que tú haces En nosotros Y Señor Queremos tener Mucho conocimiento De ti Señor Amamos tu palabra Queremos saber más Queremos entender más Queremos crecer En conocimiento Pero Señor Queremos escuchar tu palabra Y pedirte Señor Cambia Nuestros corazones Si nuestros corazones En alguna manera Están duros Señor Ábrelos Señor Haznos más Suaves Haznos más Cariñosos Danos más Amor Uno a otro Para que el mundo Puede ver Que si tenemos Conocimiento Pero amamos Uno a otro Que cuando una persona Nos conoce Que va a saber Si es un cristiano Y tiene muchas Respuestas A mis preguntas Pero más que nada Me ama Más que nada Me muestra Cariño Señor Queremos ser No solo gente De conocimiento Pero gente Transformada Por el poder De tu Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo Oramos Amén Amén Wow Que palabra Tan importante Tan preciosa Que nos hace Acercarnos más Unirnos Cada día más Y más Comprendiendo Estas cosas Amén Amén Creo que el Señor Nos ha hablado A todos nosotros Como siempre habla Amén Siempre nos habla Pero En este tema De hoy Nos ha hablado De cosas Que necesitamos También De comprender De saber Y Damos gracias El Señor Por eso Curiosamente Es un tema Que estamos Preparando Yo estoy preparando Para hablar En los miércoles De oración Y fue tan 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 Precioso Y yo te invito A estar con nosotros El próximo miércoles Quizás vamos a seguir En este tema Que yo creo Que es un tiempo De despertarnos Como iglesia Como 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 Personas Que están En una sociedad En un país En un lugar Que necesita Conocer a Dios Amén Más que Lo que se puede Lo que no se puede Como dice nuestro hermano Que la gente Nos conoce Por gente Que sabe Amar Que sabe Respetar Que sabe Atraer a todos Con amor Amén Y vamos a cantar La última canción Si usted trae Su ofrenda Puede dejar Ahí En la caja Que está Ahí A frente Y pues Acordando Del servicio De oración Miércoles A las 6 de la tarde La entrada Si ya lo saben Que es por la parte Detrás Y pues Venga a estar Con nosotros Va a ser Muy precioso Que nos sigan En las redes sociales Si Y también Aprovecho Para saludar Los hermanos Que están En Facebook Que van a estar Después Por Youtube Es un placer Es muy precioso Tenerlos Con nosotros Y que el Señor Les pueda bendecir Cada día Más y más Esté ahí Pendiente De los anuncios En las redes sociales En Facebook En Instagram Iglesia Espanegreikavik Y si usted Tiene también Pedidos de oración O algo que quiere Traer O preguntar Ahí estaremos En Facebook En Instagram Iglesia Espanegreikavik Amén Ok ¿Algún anuncio más? No sé Hay café Hay café Ok Hay café Después del servicio Amén No sé Tiene que ser Que es Tiene que ser ¿Algún? ¿Algún? Amén. 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 De la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Tu nombre yo levantaré Tu nombre yo levantaré Gracias Señor, gracias por este día Gracias por este servicio Declaramos Señor una semana de victoria Una semana de bendición Que tu espíritu Señor Siga delante de nosotros Señor Mostrando el camino Señor Quitando los estorbos Padre Dándonos Señor la certeza De que el Señor está caminando Lado a lado con nosotros Padre Bendice a cada hermano que aquí está Cada hermano que está por la internet Con nosotros Padre Bendícenos como tu pueblo Bendice este país Bendice Islandia Bendice los islandeses Bendice las personas que viven en este país Señor De tantas naciones diferentes Señor Bendice el pueblo latino Bendice Señor nuestros países De aquí representados Señor Te damos gracias Te damos gloria Señor Declaramos Maranata Señor Bien Señor Jesucristo Bien Señor Jesucristo Por tu iglesia Señor A buscarnos Padre Amén, amén y amén Amén hermanos Muchas gracias Dios les bendiga Amén Y ya está.